¿Es el nuevo ritual de iniciación de Peña? La quinta que veo este mes Hank perderá el control de las calles Díganle que Han Void quiere verlo, a más tardar en una hora Y traerá fuertes consecuencias Quiero sepultar a este hijo de Perna Quiero someterlo Chicago Petey, episodio estreno, martes Solo por Universal Channel Gracias por ver el video